Hola, yo soy Carolina Y yo soy Juan Carlos Y juntos somos Plantar es poder El universo de las plantas es asombroso, es sorprendente y es inagotado Nuestro objetivo es recorrer con todos ustedes los maravillosos caminos de las plantas ornamentales, aromáticas, medicinales, alimenticias, arbustos como bonsais, suculentas y mucho más Compartiremos experiencias como por ejemplo tipos de plantas, de interiores, de exteriores, tipos de sustratos, luz, riegos Seguramente visitaremos lugares a donde vamos a aprender mucho y a sacar el mejor provecho de cómo cultivar nuestras plantas, sembrarlas y compartirlo por supuesto con todos ustedes Durante el recorrido aprenderás cómo cosechar humus de lombriz Y además de eso construiremos nuestro propio invernadero paso a paso Diviértete y comparte con tus amigos, familiares, conocidos el maravilloso mundo de las plantas y todos sus secretos Y recuerda, devuélvele un poquito de oxígeno a nuestro planeta, porque plantar es poder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!